No, no, no te acerques tanto. Cuéntame conmigo ya, para así seguir andando. Chiquitita no hay que llorar. Las estrellas vienen por ti allá en lo alto. Oye, bien afinadito, ¿eh? Sí, bien. Ahí. Hay que conreír para compartir la alegría chiquitita. Qué gracia. Pues me acuerdo ese momento perfectamente. Me acuerdo que Jacobo, hijo de Rafael, hijo mayor de Rafael, cogió el micrófono y lo quería todo para él. Y yo fue cuando le dije, oye, no te acerques tanto. Y me hace mucha gracia. Me acuerdo ese momento como si fuese ayer. Enrique muy tímido, Enrique muy tímido. Lo que no sabía es que también estaban los hijos de Manolo Escobar. No, éramos, éramos bastantes. Y Isabel estaba por ahí también. Y mi hermana también. Mi hermana estaba detrás. Sí. Gracias por ver el video.